Pero ahora, sigamos con lo que el viernes nos quedamos aquí pasmados con este evento que había pasado en la casa de la mamá del gato Cuba. Hasta ese momento en que yo tuve la denuncia en mis manos, no sabíamos que Melisa, pues de acuerdo a un convenio de palabra que ha tenido con el Ministerio de la Mujer, específicamente con la Unidad de Protección Especial, la UPE, para que la niña se quede en la casa de la abuela paterna y ella, según cuenta acá, en esta denuncia que le hace a su ex-suegro, tenían pues, habían quedado en que para hasta que la niña se acostumbre a esta nueva casa, ella se iba a quedar a dormir ahí. Y es lo que hemos visto. Y ahora tenemos esas imágenes donde vemos a Melisa Paredes en la casa de la mamá del gato. En esta casa vivía la mamá del gato con el hijo, si no me equivoco, con Jorge Cuba, que es el hermano del gato Cuba. Ahí está la mamá que siempre ha estado muy pendiente de la crianza de la niña, que parece ser una mujer bastante amorosa, paciente. Y ahí están las dos, porque están viviendo juntas. ¿Por qué? Eso no lo sabíamos. Pero acá lo que ella le cuenta en la comisaría, dice, el ministerio dijo que yo podía estar aquí con mi hija hasta que mía se vaya acostumbrando. Eso habíamos acordado con la UPE y con el abogado de la UPE. La UPE es la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer. A lo que el denunciado dice que ese día parece que el ex-suegro de Melisa perdió los papeles. Y acá ella refiere que la llamó loca. Estás loca, eres una mala madre y no vengas a decirme lo que tengo que hacer. Estás loca, tú estás loca. Eres una mujer loca que no entiende nada. No entiendes, no me importa lo que acordaron ayer en la reunión. Aquí se hace lo que yo digo. O en todo caso, lo que dice Ismena, la mamá del gato Cuba. Miren ustedes, todo lo que se había armado y nosotros ni enterados. Y esto fue, según ella, que lo ha acusado a su ex-suegro de violencia psicológica. Porque claro, ¿cómo te pones a gritar de esa manera a la madre de tu nieta delante de la nieta? Me parece una falta de respeto absoluto. Y cuando una persona no puede controlar sus impulsos, no puede controlar esa ira que lleva adentro, pues entonces también debería de estar apartado de su nieta y de su ex-nuera. Porque este señor, yo creo que eso tiene que también el Ministerio de la Mujer verlo, no puede perder así el aplomo y decirle todo lo que piensa. Ya sabemos, todo el país sabe que él no pasa a Melisa Paredes. Pero eso de faltarle el respeto delante de la hija, por lo menos debió de controlarse. Eso es una agresión psicológica fuerte. Y además acá dice, ¿por qué me quieren alejar de mi hija? No les digan que estoy loca. Bueno, ella lógicamente que al toque fue, dice que llamó a los abogados de la UPE y los abogados de la UPE del Ministerio de la Mujer le dijeron que ella se tiene que quedar ahí, que ellos eso habían acordado. Dice que llegaron y vino el abogado de la UPE, uno de ellos, se fue con el señor Cuba a su cuarto, parece que a hablar o a calmarlo. Pero cuando salió de esa conversa, dice acá, según este parte, que siguió gritando. Siguió gritando. Miren ustedes, todo lo que este culebrón sigue todavía dándonos para hablar, porque no nos hubiéramos enterado si no fuera por esta denuncia. Ahí la vemos, a ella sale a hablar de la casa del departamento donde está viviendo con a un auto donde la esperaba, aparentemente, por lo que pudimos saber, era el abogado que lleva el juicio que ella tiene, ¿no? El abogado al que ella le celebra todo en sus redes sociales. Así que si no hubiera sido por esta denuncia que ella ha hecho, no nos hubiéramos enterado. Pero ahí sale, después pide, parece un delivery, sale a recoger el delivery. A todo esto yo me pregunto, ella está viviendo en la casa de su suegra, porque así han acordado con el Ministerio de la Mujer para que la niña se acostumbre ahí. O sea, a ella no le han puesto medidas de restricción, ella prácticamente ha impuesto su presencia en esa casa. Pero, ¿dónde está el bailarín activador? ¿Qué pasó con el romance? Lógicamente no se pueden ver, porque ella está cuidando a su hija. Pero, ¿qué será? ¿Este será el principio del fin del romance? Bueno, ya lo sabremos seguramente más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!